Sí, entonces hay cosas que a veces son duras, es más fácil defenderse uno que a veces atacar, cuesta, pero que hayamos entregado, que ensanchamos el campo, que buscamos media, que buscamos penetrar por el medio, todas las opciones que tiene el fútbol de pronto para atacar las buscamos. No fue posible, no sé qué hacer.